¿Qué tenemos el gusto? Hoy como llegan las llamadas aquí, pero se nos caen ahí, creo que es que están chiquitas, están empezando a caminar. Vamos a esperar, nos quedan dos minutos, viene la última llamada, ¿con quién tenemos el gusto? 22, 23, 23, 22, 22, 23, 23, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Abraham. Abraham, apellidos. Vadilla. ¿Vadilla qué? Vadilla. Vadilla Alvarado, aquí reconvaleciendo de una cirugía. ¿De una cirugía? Oiga, mi amigo. Esperamos que se recupere. Bueno, vamos a esperar que se recupere. ¿Quiere ganar o quiere que le cantemos? ¿Qué quiere? Ganar, ganar. ¿No me quiere plata? ¿Quiere la plata? ¿Quiere la plata? Vea si me estoy recuperando, que ya el Zapriza me está, estoy reconvaleciendo y Zapriza me está ayudando. ¿Qué va? ¿Zapriza le está ayudando? Le está ayudando, dice. Ajá. Bueno, nosotros tenemos un lugar que dice, venir es ganar. Está en dos lugares, dígame los dos lugares y agregue, venir es ganar. ¿Quién es? Venir al bingo multicolor. Ajá, ¿y a dónde estamos? En Heredia y en la Vanilla Central. Se lo ganó. Se lo ganó, 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 se lo ganó. Porque le puso amor Porque no dijo Donde está el bingo multicolor Y más importante Que está con más reciente Cantar un pedacito Hay unas parodias pequeñitas Bueno, parece amigo Que le estamos cantando Dice que está enfermito Pero que se está recuperando Pero está contento Dice que está muerto en risa Porque está en primer lugar Su equipo que se llama el Zapriza Y los diez rojitos Lo van a componer mal Muy buenas tardes Muchas gracias De parte de Capeche José Ortiz Recuerde Paranduleando con el gordo En el Facebook Buenas tardes Nos escuchamos La próxima semana Todo lo que inicia Si llega al final Si ganaste premios Retiras En Tibás Cuatro Reinas Marca 8968 7842 Para la dirección O en Bar Restaurante La Terraza Jueves o sábado Siete de la noche O los lunes En Radio Actual De cuatro a cuatro y treinta De la tarde Gracias por ser parte De nuestro programa Recuerda veinticuatro horas De buena música En www.funradiocr.com Que tengas una linda tarde Se despide de ustedes Paranduleando con el gordo En los ciento siete punto uno Radio Actual No 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 ¡Gracias!